Hola, buenas tardes. Me llamo Maripepa Burbano y esta es mi pequeña colaboración para celebrar la fiesta del día 23. El libro que he elegido se llama El libro de las tierras vírgenes y es de Rudard Kipling, un autor que aunque nace en la India es inglés porque es cuando la India pertenecía al imperio británico. A los seis años sus padres lo mandan a Inglaterra para que reciba una buena educación. Escribió relatos, novelas, cuentos infantiles y poesía. Y en 1907 gana el premio Nobel de literatura. Una de sus obras más populares es este. Y leyéndolo y comparando sus personajes con los de la manada humana, nos damos cuenta de que los animales son menos animales de lo que parecen y los humanos más animales de lo que a simple vista creemos. Este libro tiene un valor sentimental muy grande para mí porque me lo regaló mi tío Pepe cuando cumplí 10 años. Entonces era el primer libro de verdad que tenía, libro de mayores. No se parecía en nada a los cuentos que adornaban mi estantería. He leído mucho este libro porque es muy entretenido y me gusta mucho. Y tiene una dedicatoria que me hizo mi tío y fue en el año 1953, que ya tiene año el libro. Pues voy a leerla textualmente lo que dice. Es el primer libro que te regalo y quiera el destino que sea el último que desencuadernes. Yo creo que el deseo de mi tío está cumplido, que está bastante bien conservado para tener tanto año y para haberlo leído tanto. Bueno, pues nada, ya me despido, que el día del libro lo pasemos lo mejor posible, aunque estemos encerraditas en nuestra casa, pero estaremos, gracias a las tecnologías podremos estar comunicadas. Un besito, adiós.